Hola chicas, habéis estado muy pendientes de nuestro primer sorteo en Facebook por nuestra nueva línea A New Perfect Skin para chicas entre 25 y 35 años y me complace el día de hoy poder nombrar nuestra primera ganadora y ella es Ana Leticia Soriano. Felicidades Ana, enhorabuena, pronto nos veremos y te entregaré tu premio. Besos, adiós.